¿Qué onda gamer? ¿Cómo están? Les saludo a Mr. Gaming Tech Gracias por estar aquí nuevamente en mi canal Y este día otra vez desde el carro Y es para decirles Que se me había pasado ayer Por estar, para subir videos de videojuegos Y no, subí el video Que es donde voy a estar anunciando El live stream Ahora a las 4 de la tarde Hora de Los Ángeles Como que viene siendo 6 del centro de México Vamos a estar en vivo otra vez El Mr. Gaming Tech live show Regresamos señores Vamos a ver si nos desnudamos Vamos a ver si bailamos Aunque sea la Macarena Aunque sea una locura Vamos a estar ahí señores Vamos a estar ahora en vivo Por ahí va a estar el club de fans Por ahí va a estar mi novia Y vamos a ver si podemos llamar Un par de youtubers también Y vamos a estar contestándole Todas sus preguntas Mandando saludos Ya saben que me encanta Leer sus comentarios Y dejarles saludos a todos Así que y tal vez por ahí Contestamos unas llamadas en Skype A todos ustedes Con eso me estoy despidiendo Gracias Ahí los espero señores En el live stream Mr. Gaming Tech live show Ahora a 4 de la tarde Ahora a Los Ángeles En aproximadamente 3 horas Desde que estás viendo el video Bueno si lo estás viendo Nomás lo subí ¿No? 4 de la tarde California 6 del centro de México Gracias nuevamente por estar aquí En mi canal Y señor Gamer Ya lo eres Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video